Si las mismas autoridades están pidiendo que no salgas, que te quedes en tu casa, pues yo creo que nos moriríamos de hambre y no de COVID. Las autoridades empezaron a decretar que no saliéramos de casa para evitar el contagio, pero nosotras como trabajadoras sexuales o las personas no asalariadas, los boleros, las personas que venden dulces, pues tenemos que salir a laborar, ¿verdad? Pues para poder llevar algo a nuestra casa. El trabajo bajó a un 90%. Las chicas, tanto cis como trans que hemos estado viniendo a trabajar, la verdad, la verdad, nos hemos estado llevando que 300, 350, 200 pesos. Una forma de violentarnos es la supuesta ayuda que se nos iba a dar, pero el monto era por el equivalente a un seguro de desempleo. Entonces, pues ya cuando nos entregan la tarjeta, solo nos dan mil pesos por mes. Con mil pesos no puedes sobrevivir un mes de despensa. Traté de pedir auxilio, apoyo, mejor otras compañeras me pudieron apoyar, les marqué y acudieron. El gobierno nos deja en total desprotección. Y ahorita con este apoyo, pues realmente, aunque sea poco, se los agradezco, pero creo que es insuficiente para nuestras necesidades. Pues el trabajo sexual toda la vida va a haber, ¿no? Pero la cuestión es de que si te pagaban cierta cantidad, hoy te quieren dar menos, ¿no? Entonces, si no tienes para comer, pues tienes que agarrarlo. La cuestión de la economía, porque todas nos quedaríamos en casa si tuviéramos para sobrevivir. Es muy triste porque tengo compañeras que, no precisamente porque el gobierno cerró los hoteles, sino porque no han podido pagar el hotel. Entonces deben una o dos semanas y les echan las cosas afuera, o simplemente ya no les permiten el acceso. El día de hoy, pues ya tenemos este espacio donde estamos trabajando con las chicas, que este espacio es una intervención integral para la reinserción económica, laboral y social de las chicas trans. Desgraciadamente, pues se vino lo de la pandemia, la cuarentena, y lo primero que pensamos es que con lo poco que teníamos, los recursos que teníamos, íbamos a abrir el espacio precisamente para las chicas que se encontraron vulnerables, muchas de ellas que tenían su residencia dentro de los hoteles y fueron desalojadas, expulsadas a la calle, y que ninguna autoridad tomó en cuenta esta situación. Entonces, en esas condiciones hace un círculo vicioso. ¿Cómo le ayudas o cómo le enseñas a una persona que realmente se merece vivir de otra forma? ¿Cómo? Desde el amor, mi amor. Gracias.